Muy buenas a todos mi gente, ¿qué tal? Estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams. Familia, el día de hoy tenemos un nuevo evento donde vamos a poder ganarnos hasta 100 dólares completamente gratis y directo a nuestra cuenta de Binance y hasta donde tengo entendido, no hay ningún tipo de restricción en las personas que puedan participar. Así que fuera de todo eso familia, comenzamos con el video del día de hoy. Y bueno familia, en este momento nos encontramos por acá en la plataforma de Twitter o lo que actualmente se llama EX y es que estamos hablando directamente de la cuenta oficial de Binance que tiene más de 10 millones de seguidores y chulito amarillo o mejor dicho marquita amarilla que significa que es una cuenta verificada por Twitter de forma oficial y actualmente nos están mencionando un giveaway pequeño, cortico, donde vamos a poder ganarnos hasta 10 mil dólares, bueno, 10 mil dólares, perdón, es el premio mayor, es el premio total, pero vamos a poder llevarnos 100 dólares, un total de 100 ganadores en la criptomoneda de SEI. Criptomoneda que ya ustedes saben que participamos aquí en el Launch Pool de Binance hace aproximadamente dos semanas y el día 15 de agosto fue listado en Binance y pudimos vender nuestras posiciones. Yo logré sacarme como unos 18 o 19 dólares en esos 14 días, perdón, farmeando. Un muy buen rendimiento para lo que estamos acostumbrados entonces a revisar. Y bueno familia, vamos a poder participar 100 ganadores, 100 dólares completamente gratis. Entonces todos vamos a poder participar de este evento. Es muy sencillo familia, lo primero que les voy a pedir es que vengan a la parte de aquí donde dice SEI Network y vamos a darle clic en el botón de seguir y aparte de eso también vamos a seguir a Binance. Listo. Y después de eso ya ustedes saben que en lo ideal sería que ustedes pongan BNB, TUSD o FDUSD dentro del Pool de SEI. Si ustedes no saben cómo se hace, vamos a la parte de aquí donde aparece Pool, ese es el Launch Pool de SEI para que ustedes puedan poner sus criptomonedas en esa parte ahí. Y después y por último lo que nos están pidiendo es darle clic en este botón, enlace que les dejo en la descripción del video. Familia, no encuentro como tal una forma de llegar a este cuestionario directamente con Binance, entonces denle clic a ese enlace. Si de pronto no consideran que sea pues un enlace, digamoslo así, de fiar, ustedes vienen directamente a Binance y van a buscar el evento ahí en su cuenta de Twitter. Es muy sencillo familia, tenemos desde el día 11 de agosto hasta el día 27 de este mismo mes para poder participar, va a ser muy sencillo. Y tan solo tenemos cuatro preguntas muy básicas que todos vamos a poder responder. La primera, ¿estamos de acuerdo con los términos y condiciones? Claro que sí estamos de acuerdo con los términos y condiciones. Luego después de eso nos venimos a nuestro perfil de Twitter, que por ahí les dejo para que también me sigan directamente. Copiamos entonces nuestro enlace del perfil, pegamos aquí en la opción número 2. Tercera pregunta, por aquí es muy sencilla, seleccionamos todas las anteriores. Y cuarta pregunta, seleccionamos 400 MS. Camilo, ¿de dónde sacaste esta información? En la parte de aquí nos aparecerá un pequeño, digamoslo así, artículo sobre el site, donde ustedes pueden ver toda la información. 400 MS, por aquí está un colateral nativo. También tenemos gobernanza, DPOS y Network Fizz, que es lo que nos estaban preguntando precisamente ahí. ¿Qué más tenemos que hacer en el tweet oficial? Venimos aquí en la parte de abajo, like y retweet, que es lo más sencillo del mundo. Seguir a Byron y seguir a Cnetwork, obviamente. Stackear sus BNB, TUSD y FDUSD. Ya saben que se supone que no es necesario hacerlo, pero yo siempre les recomiendo que lo hagan. Y por último, completar el quiz. Vamos a darle clic en la parte de aquí abajo donde dice Submit. Y una vez le damos clic ahí, ya estamos participando. Por eso recuerden que los 100 ganadores van a ser elegidos un mes después de este quiz. Y si ustedes se equivocan en una de las palabras, perdón, en una de las preguntas, no van a poder corregir como tal su posición o su respuesta, porque esto es de una sola vez, a diferencia de los Binance Learn and Earn, que sí lo podemos hacer. Listo, estamos hablando entonces, familia, que aproximadamente, aproximadamente, para finales de septiembre, 28 de septiembre o incluso principios de octubre, ya deberíamos de estar recibiendo la recompensa, siempre y cuando hayamos sido los ganadores. Y bueno, familia, eso realmente sería todo lo que teníamos preparado por este video. Tengan presente que el día de mañana vamos a traer una de las mejores faucets, donde vamos a poder ganar no una ni dos, sino cuatro criptomonedas. Y lo mejor es que tres de ellas directo a nuestra cuenta de Binance. Y que fuera de todo eso, familia, si no se han suscrito, los invito para que se suscriban, activen campanita de notificaciones, dejen su poderosísimo like y nos vemos el día de mañana con mucho más contenido. Hasta luego, muchachos.